Hola amigos, soy Padre Gamer y vamos a continuar con los tutoriales de creación de videojuegos y ya no voy a decir en Unity 2017.1, sino Unity 2017.2 porque ya hemos actualizado a la última versión. En nuestro juego de asteroides ya hicimos todo lo que tiene que ver con el movimiento y rotación del jugador tanto con teclado y gamepad, vimos las colisiones en Unity con materiales físicos, creamos los asteroides grandes y pequeños en GIMP con sus respectivos spritesheets y ubicamos y configuramos estos spritesheets en Unity, le dimos a los asteroides el comportamiento básico de movimiento y rotación, configuramos las capas para el manejo de colisiones, destruimos los asteroides al colisionar con los proyectiles y activamos el sonido de explosión, así como también destruimos al jugador cuando chocaba con los asteroides y implementamos la resistencia o vida de los asteroides. Ahora en este video ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar implementando el sistema de puntuación, mostrando los puntos acumulados por consola al destruir los asteroides. Vamos a crear los asteroides grandes dinámicamente y al destruir los asteroides grandes vamos a crear un número aleatorio de asteroides pequeños en la misma posición del asteroide grande. Con esto vamos a pasar ya bastante tiempo del video, no creo que nos vaya a dar tiempo para implementar las vidas del jugador, reiniciar el juego al morir o al destruir todas las asteroides, recrearlos nuevamente, pero lo vamos a dejar eso para un próximo video. Vamos a darnos cuenta también que vamos a seguir un proceso de limpieza de bugs porque vamos a darnos cuenta que al hacer ciertas cosas en nuestro código no van a salir bien y vamos a tener que tomar ciertas acciones para corregirlo. Así que aprovecharemos este video también para ver cómo corregir bugs en nuestros propios códigos. Así que sin agregar más ningún otro comentario, ¡vamos a Unity! Muy bien, estamos aquí de regreso en Unity y vamos a empezar por implementar el sistema de acumulación de puntos. Vamos a hacer que efectivamente a medida que vayamos destruyendo los asteroides se vayan sumando los puntos de cada asteroide y los vamos a mostrar por la consola. Entonces, para hacer esto vamos a empezar por el objeto controlador. Vamos a nuestro objeto controlador y vamos a abrir el script controlador. Aquí en nuestro script controlador vamos a crear primeramente una variable para poder grabar estos puntos y la vamos a hacer de tipo privada. Así que voy a decir private, es un entero y lo vamos a llamar puntuación global. Muy bien, ahí tenemos definida nuestra variable y vamos a inicializar esta variable en el start con un valor de cero. Pues al empezar el juego vamos a tener cero puntos. Perfecto. Ahora vamos a crear aquí mismo una función que nos va a permitir acumular los puntos al destruir cada asteroide. Entonces, para hacer eso voy a crearla de tipo pública porque esta función la vamos a posiblemente acceder desde nuestros asteroides para poder tener cuáles son los puntos que vamos a sumar. Así que vamos a hacerla de tipo pública y no va a devolver nada y la vamos a llegar a llamar agregar puntos. Y va a recibir un parámetro de tipo entero que también lo vamos a llamar puntos. Muy bien. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer en esta función? Bueno, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar la puntuación global y le vamos a agregar acuérdense que con más igual le agregamos al valor que tiene actualmente la variable con más igual le vamos a agregar puntos que es precisamente el parámetro que estamos recibiendo. Este de acá. Y vamos a imprimir por pantalla o por consola, perdón la cantidad de puntos que tenemos actualmente. Y vamos a hacerlo así. Vamos a decir puntuación actual es igual a dejamos un espacio agregamos un más para concatenar algo y ponemos acá puntuación global pero lo tenemos que llevar a un string así que lo ponemos así y cerramos con punto y coma. Entonces esto lo que hace la función es la función agregar puntos recibe un parámetro entero y le suma a la cantidad de puntos actual en la puntuación global los puntos que le estemos pasando al llamar la función y luego imprimimos un mensaje por consola que diga puntuación actual y la cantidad de puntos que van acumulados. Perfecto. Vamos a grabar y lo otro que tenemos que hacer es acceder o ejecutar esta función en el momento en que se destruyen los asteroides y donde se destruyen los asteroides pues en nuestro script de asteroides. Vamos al script de asteroides y vamos justamente acá que es donde se destruye el asteroide si la vida es igual a cero antes de destruir el asteroide incluso puede ser antes de ejecutar el sonido de explosión vamos a llamar a esta función y lo que hacemos para llamarla tenemos que llamar a nuestro objeto controlador que si se acuerdan ya lo habíamos definido aquí arriba nuestro objeto controlador que en el star ubica a el objeto controlador de la escena o sea que ya está esto referenciado correctamente y de este objeto controlador tenemos que ubicar al componente controlador que es precisamente el script que él tiene adentro asignado entonces este sería el script controlador y de ese script vamos a llamar a la función agregar puntos que como es pública ya la podemos ver por acá y que puntos le vamos a agregar pues sabemos que aquí en los asteroides tenemos definido ya la variable puntos que es una variable pública y para el caso de los asteroides grandes es 50 y para los asteroides pequeños es 100 si vamos a la escena en unity vamos a ver que el asteroide grande dice acá en puntos 50 y el asteroide pequeño dice 100 muy bien entonces esos son los puntos que se van a sumar entonces lo que tenemos que hacer es colocar acá la variable puntos y ya estaríamos invocando o llamando a esa función del objeto controlador que está en el script controlador y la ejecutaríamos con los puntos actuales de ese asteroide así que vamos a ejecutar el juego y veamos qué pasa entonces vamos a destruir primero el objeto pequeño el asteroide pequeño y fíjense que al destruirlo aparece acá en la consola la puntuación actual es 100 porque ese objeto vale 100 y solamente hemos destruido uno solo ahora vamos a destruir el objeto asteroide grande y como este vale 50 ahora tenemos una puntuación total de 150 así que estamos logrando el objetivo que es ir acumulando los puntos perfecto más adelante vamos a ver cómo mostrar esos puntos en una interfase de usuario directamente en el juego pero por ahora vamos a pasar al siguiente punto que es generar nuestros asteroides de manera dinámica así que vamos a ver cómo vamos a hacer esto y bueno efectivamente esto lo vamos a tener que hacer directamente desde nuestro objeto controlador desde el script controlador que es ese objeto que esté externo controlando todo lo que pasa en el juego pero antes de empezar a tratar de generar dinámicamente los asteroides desde el objeto controlador lo que quiero es hacer un pequeño cambio en el script de los asteroides para que ellos al momento de crearse aparezcan aleatoriamente en cualquier lugar de la pantalla y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera fíjense que en este momento nuestros asteroides tanto el asteroide GIP que es de pruebas que tenemos colocados en escena están en la misma posición 4.21 en X y 264 en Y si yo cambio esto a 0.0 tanto en el uno como en el otro quiere decir que los voy a poner en todo el medio justamente donde está el jugador y si yo ejecuto habiendo hecho esto ejecuto el juego ¿qué va a pasar? pues que cuando el juego arranca los asteroides chocan inmediatamente con el jugador y por lo tanto el jugador se destruye porque esa fue una de las condiciones de colisión entre el jugador y el asteroide entonces para para que no dependa de la posición del asteroide al momento de crearse que yo tenga que estar diciéndole dónde se va a crear el asteroide yo quiero que el asteroide mismo se genere en un sitio aleatorio en toda la pantalla y para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a abrir el script de asteroides y vamos a crear puede ser incluso puede ser acá después de de generar el objeto controlador voy a poner otro comentario que sea selección aleatoria de posición y esto lo vamos a hacer en dentro del start dentro de la función start que es en el momento en que se genera el objeto perfecto cómo vamos a a decidir cuál es esa posición aleatoria para yo poder colocar un objeto dentro de la escena tengo que poner colocarlo en unidades unity se recuerdan es decir si aquí estoy en todo el medio estoy en la posición 0-0 porque así creamos nuestra escena la posición actual de nuestro jugador es 0-0 y yo quisiera que el asteroide pudiese crearse en cualquier lugar de la pantalla entonces para eso lo que voy a hacer es utilizar el mismo script que habíamos utilizando en el wrap around room pueden abrir su script de wrap around room y vamos a tomar los límites horizontales y verticales se acuerdan que este límite horizontal y vertical lo que hace es determinar cuál es el punto unity o la unidad unity en las coordenadas x y y basado en el ancho y el alto de la pantalla y hace la transformación a unidades unity eso fue lo que que habíamos hecho algún tiempo atrás cuando definimos el wrap around room entonces me voy a tomar estas dos líneas del límite horizontal y vertical y me las voy a llevar a mi asteroide y voy a colocarlo aquí en el start obviamente como creamos estas estas dos líneas acá esto me va a dar un error porque no tengo definido un límite horizontal y vertical así que tengo que colocarlos aquí los puse aquí arriba en el float cuando defino las variables como float coloque también el límite horizontal y el límite vertical para que lo coloquen y así no les da error normalmente esto lo tenemos así así que ahí les va a aparecer en rojo como un error que esto no está definido así que solamente coloquen acá límite horizontal y límite vertical y ya no les va a dar ningún error entonces aquí con estas dos variables lo que tenemos hecho es definido cuál es el máximo punto hacia la derecha y hacia arriba de los ejes x y y basado en el tamaño de la pantalla y con eso voy a ubicar aleatoriamente mi mi asteroide entonces para ello lo que voy a hacer es que voy a generar una nueva variable de tipo vector 3 un vector para ubicar la posición a cual voy a llamar posición inicial y esto va a ser igual a un nuevo vector 3 que voy a utilizar una función aleatoria de random range es decir un rango aleatorio para la posición x sería entre menos el límite horizontal y más el límite horizontal acuérdense que en nuestro caso menos el límite horizontal nos estaría ubicando de este lado de la pantalla del lado izquierdo porque aquí en el medio es cero y para acá es negativo y el lado derecho cero a positivo entonces voy a ir desde menos el límite horizontal hasta más el límite horizontal y por eso ese va a ser precisamente mi rango menos límite horizontal a límite horizontal del límite horizontal negativo al límite horizontal positivo eso sería en la coordenada x en la coordenada y voy a hacer lo mismo voy a copiarme este random range y lo voy a colocar acá pero aquí sería límite vertical es decir desde la parte más inferior de la pantalla hasta la parte más superior de la pantalla bien y ya con esto tengo el x y el y y el z va a ser simplemente cero yo no quiero moverme en la profundidad hacia ningún lado y cerramos con punto y coma ya con esto tengo definida la posición inicial de mi asteroide pero tengo que asignársela y vamos a asignársela aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a ubicar el transform de este objeto que es el objeto asteroide y de ese transform ubico la posición y lo voy a hacer igual a la posición inicial que es la que acabo de definir arriba perfecto entonces de nuevo lo que estoy haciendo es generando acá una variable con valores x y y aleatorios entre el menos límite horizontal y más límite horizontal y menos límite vertical más límite vertical en la y eso me lo voy a ubicar en cualquier parte aleatoriamente de la pantalla y esa variable de posición inicial se la estoy asignando al transform position de mi asteroide esto se ocurre en el star al momento de la creación entonces vamos a ver si yo guardo y ejecuto ahora el juego recordando que había cambiado asteroide g y asteroide p a 0,0 en x y en y vamos a ver que ocurre vamos a ver que inmediatamente apenas ejecuto el juego ellos aparecen aleatoriamente en cualquier lado de la pantalla y estamos logrando lo que queríamos están apareciendo aleatoriamente en cualquier lugar ahora esto puede generar un problema y es que si yo ejecuto varias veces no sé si me va a ocurrir acá probablemente no puede ser que el asteroide o alguno de los asteroides se genere justamente en el centro o chocando ya con el jugador lo cual lo va a hacer que se destruya entonces nosotros tenemos que asegurarnos que cuando el objeto asteroide se genere no esté muy cerca del objeto jugador porque entonces lo puedes destruir inmediatamente y para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar acá una una función que se llama de distancia que mide la distancia entre dos sitios entre dos puntos y eso se hace es una función de la clase vector 3 que se llama distance y yo quiero medir la distancia pero que distancia voy a medir voy a medir la distancia entre el objeto jugador y esta posición inicial que acabo de crear pero no tengo el objeto jugador acá así que vamos precisamente a agregar también aquí una variable que se llama jugador de tipo game object donde vamos a ubicar nuestro objeto jugador y voy a buscarlo aquí también vamos a buscar el objeto jugador para poderlo tener referenciado desde el principio ahora no lo vamos a hacer buscándolo por nombre como hicimos con el controlador sino que lo vamos a hacer buscándolo por tag si se recuerdan nuestro objeto jugador tiene si lo seleccionamos acá tiene asignado el tag player aquí player así que vamos a buscarlo por ese tag siempre porque solamente va a haber un solo objeto jugador en la escena entonces vamos a colocar acá jugador va a ser igual a game object punto find object with tag recuerden que hay dos muy parecidos hay uno que dice find game objects con s o sea un arreglo de objetos y hay otro que dice find game object sin la s ese es el que vamos a utilizar y aquí simplemente le vamos a colocar el nombre del tag que en este caso es player perfecto ya con eso tenemos referenciado nuestro objeto jugador y ahora lo que quiero hacer aquí es medir la distancia entre el objeto jugador que sería el jugador su transform y su posición y el objeto o perdón y el vector que acabamos de crear para ubicar al asteroide es decir la posición inicial posición inicial entonces esto nos va a devolver la distancia en unidades unity entre estos dos entre estas dos posiciones entre estos dos vectores tres pero ¿qué vamos a hacer con eso? pues yo voy a hacer y de aquí voy a dar introducir a lo que es el ciclo o el loop while y vamos a ponerlo más ordenado acá while tiene esta estructura mientras lo que sea que esté entre paréntesis sea verdadero esto se va a repetir indefinidamente en el momento en que esta condición cambia falso ya este while se detiene entonces ¿qué vamos a utilizar acá para definir si algo es verdadero o es falso? ¿qué es lo que queremos verificar? lo que queremos verificar es precisamente que la distancia entre el jugador y la posición que acabamos de definir del asteroide sean menor que un número es decir vamos a decir que es menor que una unidad unity mientras esta distancia sea menor que uno es decir está muy cerca el asteroide del jugador entonces voy a recrear la posición inicial voy a volverla a calcular aleatoriamente entonces voy a volver a copiar me copié simplemente otra vez esto de acá para volver a asignar otra posición aleatoria y este while va a volver a verificar si esta posición es menor que uno la distancia entre el jugador y esa posición es menor que uno si sigue siendo menor que uno vuelve a recalcular la posición inicial y así hasta que la posición inicial y la distancia entre la posición inicial y el jugador sean mayor que uno y ahí si la deja tranquila y se la asigna al transform del asteroide esto que está acá es simplemente le estoy diciendo que al transform del objeto al cual está asignado este script que es precisamente mi asteroide le asigne la posición inicial como ya lo habíamos visto antes entonces esta es una manera de determinar o asegurarnos que el asteroide no se va a generar muy cerca del jugador y así lo voy a colocar acá ciclo while para regenerar la posición inicial si está muy cerca del asteroide y de hecho este valor de acá lo podemos hacer público para que podamos definirlo desde el editor de Unity entonces vamos a hacer aquí un public de tipo float que vamos a llamar distancia mínima distancia mínima conjugador y la vamos a hacer igual coloquemoslo por defecto igual a 1 pero lo podemos modificar en el en el editor de Unity y esta distancia mínima jugador se la voy a colocar acá perfecto y ya con eso creo que estamos listos vamos a ver cómo se comportaría esto si ejecutamos el juego fíjense sigue generándose sin ningún problema en lugares aleatorios cada vez que ejecuto el juego pero si yo por ejemplo aquí en asteroide le coloco distancia mínima conjugador se lo puedo subir no sé a 5 en el asteroide grande se van a dar cuenta que ahora el asteroide grande siempre va a salir más lejos del del jugador que el otro que el asteroide pequeño fíjense cómo a veces el asteroide pequeño está más cerca y el asteroide grande siempre está más lejos entonces es una manera de poder hacer o controlar qué tan cerca o lejos del jugador van a salir los asteroides y esto también nos da desde el punto de vista de jugabilidad la posibilidad de reaccionar al momento de de empezar el juego entonces por ahora lo voy a dejar así en uno para dejarlo más difícil y perfecto entonces ya de hecho si yo genero múltiples asteroides vamos a duplicar este objeto asteroide P varias veces vamos a ver qué pasa cuando fíjense que nunca llegan a estar encima del jugador y eso es lo que queremos siempre va a haber una distancia mínima entre ellos muy bien ya con esto tenemos controlado la generación aleatoria de los asteroides más no la generación dinámica o sea la generación aleatoria en la posición en la pantalla más no la generación dinámica así que ya con esto podemos empezar a hacer la generación dinámica de los asteroides desde el objeto controlador vamos a hacer eso me parece que la forma más fácil que podemos utilizar para hacer esto va a ser crear en nuestro controlador en el script controlador un par de variables públicas que es donde vamos a colocar nuestros asteroides los cuales se van a generar de manera dinámica entonces voy a generar dos variables públicas de tipo gameobject a la cual voy a llamar a una asteroide g asteroide en minúscula y voy a llamar a la otra asteroide p y voy a grabar esto y vamos a asignárselo al objeto controlador en el script controlador fíjense que va a aparecer aquí esos dos campos entonces vamos a ir a nuestros prefabs y vamos a colocar asteroide grande acá y asteroide pequeño acá y ya tenemos ahí generado nuestro controlador con sus dos variables y de hecho ahora voy a borrar el asteroide grande que está en la escena aplicar por si acaso vamos a borrarlo de aquí y el asteroide pequeño también lo vamos a borrar ahora no hay ningún asteroide en la escena de hecho si ejecuto el juego ahora pues puedo jugar pero no hay ningún asteroide que destruir perfecto entonces vamos a generar también una variable de tipo entera que voy a llamar número inicial de asteroides ok y este si lo vamos a hacer vamos a decir que igual a 5 vamos a empezar con 5 asteroides entonces ya tengo los dos objetos que voy a generar dinámicamente y tengo el número inicial de objetos entonces vamos vamos a crear acá una función vamos a hacerla pública tipo void que se llame generación de asteroides generación asteroides o generar asteroides más bien generar asteroides si me gusta más así y esta función va a recibir un entero que se llame cantidad que cantidad de asteroides vamos a generar y perfecto ya podemos entonces empezar a generar nuestros asteroides con esta cantidad y para eso voy a utilizar el ciclo o el loop for el for lo que requiere esta es la estructura básica del for lo que requiere es decirle primero en qué número va a empezar nuestro nuestro valor el contador por decirlo de alguna forma generalmente se usa la letra i voy a empezar con cero y i va a ser hasta que i sea menor que cantidad y vamos a incrementar i de uno en uno esto es lo que hace el ciclo for y lo que vamos a hacer es hacer una instancia instantiate instantiate y vamos a instanciar que vamos a hacer un objeto el objeto va a ser en este caso asteroide g y lo que estamos haciendo aquí es que estamos generando el asteroide g fíjense que no le estamos diciendo ni donde lo va a posicionar ni nada y en este caso no me interesa porque acuérdense que al generarse el asteroide el automáticamente toma una posición aleatoria así que vamos a probar que pasa en este caso y vamos a ejecutar generar asteroides en el start vamos a colocar aquí generar asteroides con el número inicial de asteroides y veamos y veamos que sucede ejecutamos el juego y mágicamente tenemos nuestros cinco asteroides que ya podemos empezar a destruir y nos podemos mover y fíjense que funciona muy bien estamos acumulando la puntuación fíjense que cuando se destruye abajo está apareciendo la puntuación bien y está perfecto parece que bastante bien muy bien ahora sin embargo yo quiero que al destruirse el asteroide grande se generen dos o tres asteroides pequeños entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto y para ser completamente honestos con ustedes durante la preparación de esta parte del vídeo me topé con algunos inconvenientes para poder lograr esto de crear asteroides pequeños al momento de destruir los grandes y es por lo siguiente inicialmente se me había ocurrido hacer esto voy a abrir el script del asteroide verdad y vamos a ir a la parte donde destruimos el asteroide verdad lo destruimos aquí cuando la vida es igual a cero entonces voy a crear aquí una variable de tipo controlador que es para hacer referencia al script del controlador mi controlador y no tener que repetir muchas veces esto de controlador get component entonces simplemente voy a copiar esto acá controlador get component controlador y vamos a poner esto en una línea aparte y ahora si colocamos my controlador y hacemos referencia a la función agregar puntos de el controlador que está allí perfecto y lo otro que voy a hacer una vez que agrego los puntos voy a hacer un instantiate del objeto que está en mi controlador y que se llama asteroide pequeño y teóricamente esto yo lo debería generar en la posición donde está el asteroide que estoy destruyendo es decir el asteroide grande pero vamos a ver que pasa aquí si lo genero de esa manera y ejecutamos el juego bueno ahí fíjense que el asteroide grande se generó muy cerca del jugador así que vamos a tener que aumentar esa cantidad podemos ponerlo aquí en el prefab del asteroide grande podemos aumentar la distancia mínima del jugador a digamos 2.5 de repente queda bien así veamos muy bien ahora si destruimos un asteroide grande fíjense que se generó otro asteroide en este caso pero se generó en una posición aleatoria porque así es como trabaja él en posiciones aleatorias vamos a ver vamos a destruir este otro fíjense que se genera el asteroide pequeño pero en una posición aleatoria yo quiero que se genere en la misma posición donde estaba el asteroide grande antes de ser destruido vamos a ver si podemos hacer eso para eso podemos utilizar otra firma de instantiate que recibe una posición un vector 3 entonces podemos llamar a la posición del objeto actual cierto y luego necesita también una rotación y para eso utilizamos el quaternion identity que ya hemos utilizado antes para que la rotación sea la del prefab original vamos a ejecutar esto así y veamos lo que pasa y fíjense que aún habiendo hecho eso el asteroide pequeño se sigue generando en una posición aleatoria y no solamente eso si destruimos el asteroide pequeño fíjense que se genera otro asteroide pequeño en otra posición aleatoria y esta vez otro asteroide pequeño es decir nunca se va a terminar el bucle porque siempre se están generando los asteroides pequeños cada vez que destruimos algún asteroide entonces nunca va a haber un fin cierto entonces esto no nos sirve o no es lo que queremos ¿cómo arreglamos esa generación infinita de asteroides? bueno lo que voy a hacer es que solamente voy a generar los asteroides como identificando si lo que estoy destruyendo actualmente es un asteroide grande y la forma como tenemos identificado esto es mediante el sufijo sprite sheet se acuerdan que el sufijo sprite sheet para el asteroide grande es g y para el asteroide pequeño es p entonces solamente voy a generar los asteroides pequeños si el sufijo sprite sheet es igual a g en ese caso es cuando genero el asteroide pequeño o los asteroides pequeños cuando lo quiera generar más de uno sin embargo esto me soluciona un problema no me soluciona el otro me soluciona el problema de infinita generación de asteroides pero vamos a ver perfecto y se genera uno pequeño si destruimos el pequeño ya no se generan más asteroides pequeños porque solo se generan cuando destruyo los graves muy bien ahí solucionamos un problema pero por qué no se está generando el asteroide pequeño en la posición que le estamos diciendo hagamos algo vamos a imprimir por la consola esta posición y yo estoy asumiendo que siempre la posición cuando se genera el asteroide que es esta que está aquí arriba en el start del asteroide siempre va a ser primero siempre va a ocurrir primero esto vamos a hacer un debug dot log acá con uno primero y le vamos a adicionar el transform position muy bien y vamos a hacer un debug dot log acá número dos donde también le vamos a asignar el transform position y vamos a ejecutar esto cuando se destruya el asteroide y vamos a ver qué mensaje sale estos primeros cinco mensajes que aparecen están bien estos son los de los cinco asteroides que acabo de generar pero vamos a tratar de destruir algún asteroide y fíjense lo que ocurre se ejecuta primero el que tiene el dos y después se ejecuta el uno es decir se está ejecutando primero el que dijimos que asignamos la posición del asteroide original que es el asteroide grande y después de haberle asignado esa posición se está ejecutando la de la posición aleatoria y por eso es que siempre está quedando en posición aleatoria entonces ya aquí estamos entrando a un tema un poco más avanzado que es el orden de ejecución de los scripts y al parecer la forma que decidí de diseñar esta mecánica de creación aleatoria de los asteroides no fue la mejor forma de haberlo hecho yo pudiese arreglar esto de varias maneras una manera es utilizar una función nueva que se llama awake que es una función que se ejecuta incluso antes del start awake es algo que se ejecuta apenas el objeto se despierta por eso se llama awake y eso ocurre antes del start entonces lo que pudiésemos hacer es generar la posición aleatoria de los asteroides al momento del awake y no en el start y como haríamos eso bueno yo voy a pasar todo lo que tiene que ver con la generación de la posición inicial a esta función en awake la otra sería esta parte de aquí y esta parte de acá lo llevamos para acá fíjense que aquí necesitamos a jugador y jugador lo estamos haciendo aquí así que tengo que llevarlo también en awake para que se generen antes de lo que estamos para lo que lo estamos requiriendo y ya puedo eliminar el debug de acá y si lo hago de esta manera todo lo que tiene que ver con la generación aleatoria de la posición va a estar generado antes del start porque está en awake y teóricamente ahora si deberían poder funcionar voy a eliminar el debug de acá y vamos a ejecutar nuevamente el juego ahora si podemos eliminar un asteroide y vamos a ver que el asteroide que se genera se genera en la posición donde estaba el asteroide anterior entonces esta es una manera de arreglar el problema pero en realidad es un poco complicada y un poco más avanzado como para para que lo utilicen ustedes todo el tiempo así que voy a mostrarles una mejor manera y es pasar todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de los asteroides que no se haga en el lado del asteroide sino que se haga en el lado del objeto controlador es decir el objeto controlador va a ser el que se encargue no solo de generar los asteroides sino también de posicionarlos entonces lo que voy a hacer es quitar todo esto que está acá del asteroide y colocarlo en el controlador entonces vamos a borrar esto de aquí no vamos a utilizar en el awake y vamos a hacerlo acá en el objeto controlador y para ello voy a generar una función nueva vamos a llamarla posicionar asteroide y esto lo que va a hacer es que va a recibir un game object que va a ser el asteroide y también va a recibir un vector 3 que va a ser mi posición perfecto y esto nos va a ayudar a crear el posicionamiento de los asteroides y vamos a hacerlo voy a borrar todo lo que tiene que ver con el awake bien borramos esto de acá perfecto vamos a borrar vamos a traernos lo de la definición del límite horizontal y vertical de aquí del asteroide ya no lo necesitamos acá y nos lo llevamos para el controlador entonces lo creamos aquí como un private un flotante muy bien listo y aquí está esperando también el jugador que es un game object vamos a ver si yo elimino el jugador de acá se me daña algo de acá yo creo que no no está bien entonces vámonos para el controlador y colocamos acá el jugador perfecto y el jugador lo vamos a ubicar en el start también y creo que con eso tenemos es más si el jugador lo necesitamos aquí y la distancia mínima jugador también la vamos a colocar en el controlador lo vamos a quitar del asteroide esta de acá la ponemos por aquí perfecto y ya tenemos entonces todo lo que tiene que ver con la ubicación de los asteroides en el objeto controlador revisemos a ver tenemos el flow tenemos el game object jugador aquí lo estamos ubicando en el start y en el posicionar asteroides tenemos que recibir el objeto asteroide y colocar la posición ahora bien si coloco la posición es porque le voy a especificar una posición como tal pero si lo quiero dejar aleatorio no voy a requerir ponerle posición así que vamos a dejar dos firmas para la misma función y como estos dos firmas son dos maneras de llamar a la misma función con parámetros distintos entonces uno va a ser indicándole solamente cuál es el objeto y entonces el objeto asteroide es este que está acá y aquí le debo decir al objeto asteroide que es este que aquí cuál va a ser su posición el asteroide va a ser esta va a ser su posición perfecto entonces lo que estoy haciendo es diciéndole que cuando nada más le diga cuál es el objeto que voy a posicionar o el asteroide que voy a posicionar hago todo el cálculo de las posiciones aleatorias y esa es la posición que le voy a asignar a ese asteroide pero adicionalmente a eso voy a hacer otra función de tipo posicionar asteroide perdón pero con otra firma entonces voy a ponerla aquí abajo fíjense que aquí me está dando un error porque me dice que ya está definida un miembro llamado posicionar asteroide con los mismos parámetros pero ahora yo lo que voy a hacer es agregarle un vector 3 que se llame mi posición y ahora si no me va a dar error entonces que voy a hacer en este caso en este caso lo que debo hacer es indicarle al asteroide cuál va a ser mi posición y en eso para eso simplemente voy a copiar esta última línea de acá y la posición va a ser mi posición entonces fíjense que estoy creando dos funciones con el mismo nombre pero con diferentes parámetros lo que hace que sus firmas sean distintas y esto es totalmente válido si llamo una con un solo parámetro que es el objeto asteroide él lo que va a hacer es ubicar a ese objeto en una posición aleatoria si lo llamo indicándole tanto al asteroide el objeto como la posición él lo que va a hacer es asignarle a ese asteroide la posición que le estoy pasando y entonces eso me va a funcionar no solamente para generar los asteroides grandes sino también para generar los asteroides pequeños y como lo vamos a hacer vamos aquí al llamar instantiate asteroid lo voy a asignar a una variable voy a colocarle aquí una variable de tipo game object que le voy a llamar mi asteroide mi asteroide y le voy a decir que al momento de instanciar este asteroide se lo voy a asignar también a la variable mi asteroide ahí estoy generando el asteroide pero ahora luego de esto lo que voy a hacer es llamar a la función posicionar asteroide donde voy a posicionar al objeto mi asteroide en una posición aleatoria y fíjense que con esto ya estoy diciéndole que este objeto que acabo de generar se va a posicionar en una posición aleatoria vamos a ver si esto funciona me está dando error pero por qué me está dando error porque hay algo que no está siendo referenciado correctamente y el problema es que si nos damos cuenta estamos llamando a generar asteroides y después es que estamos ubicando al jugador en la variable jugador y cuando llamamos a generar asteroide como no se ha ubicado o no se ha referenciado la variable jugador esto que está acá no sabe que es jugador entonces debemos cambiar el orden en que ubicamos a nuestro jugador lo primero que debe hacerse siempre en el start es llamar a esas variables es referenciar a esos objetos que queremos referenciar y después hacemos el resto de cosas por eso tenemos que colocarlo de primero en el start lo otro que voy a hacer es arreglar un poco los nombres acá posicionar a asteroide debe tener mayúscula bien y además aquí este comentario está malo para regenerar la posición inicial si está muy cerca del jugador no del asteroide perfecto ahora sí cambiamos esto a mayúscula y ya deberíamos estar bien ejecutemos a ver ahora sí ejecutamos el juego y perfecto ya se están generando los asteroides aleatoriamente y cuando los destruimos se genera el asteroide en su posición ahora bien esto lo se está generando en su posición porque en el objeto asteroide estamos instanciando en esa posición a nuestro a nuestro asteroide en el mismo en el mismo posición donde estaba el objeto asteroide grande entonces vamos a utilizar del objeto controlador esta función posicionar asteroide pero esta la voy a hacer pública para poderla utilizar desde el objeto asteroide y en el objeto asteroide vamos a asignarle acá vamos a crear otra variable de un game object mi asteroide se la vamos a asignar aquí al momento de instanciar el asteroide pequeño y ahora sí vamos a ubicar un controlador posicionar asteroide y va a requerir el objeto asteroide con la posición en donde lo queremos colocar perfecto y aquí no tenemos que estar indicándole nada de esto simplemente lo colocamos así y debería funcionar veamos perfecto se está creando el objeto asteroide pequeño en la posición del objeto asteroide ahora lo que queremos también es generar varios asteroides a la vez entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner un ciclo for aquí de 0 a un random vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 4 cuando son números enteros acuérdense que el máximo no está incluido dentro del aleatorio entonces esto va a ser entre 1 y 3 1, 2 o 3 y vamos a colocar esto dentro del for aquí está mal es random range así ahora sí veamos estamos entonces generando aleatoriamente entre 1 y 3 asteroides al momento de que se destruya el asteroide grande así que probemos ahí se generaron 2 a ver acá 1 2 y así sucesivamente entonces estamos ya logrando lo que queríamos que era generar asteroides aleatorios al destruir los asteroides grandes fíjense que funciona muy bien perfecto sé que fue un poco complicada esta lección pero creo que vimos varios conceptos importantes como son las firmas de las funciones cómo arreglar bugs que encontramos en nuestros scripts y logramos nuestro objetivo lo vamos a dejar hasta acá porque ya el vídeo está bastante largo y en la próxima lección vamos a seguir con lo que tiene que ver con las vidas del jugador y vamos a hacer que cuando se destruyan o nos destruyan al jugador o cuando se destruyan todos los asteroides se reinicia el juego para poder continuar jugando bueno muchas gracias por su atención soy Padre Gamer y nos vemos en el próximo vídeo